Hola, soy Etchia Ramos. Bienvenidos nuevamente a otro día más de la lectura pública de la Biblia. El día de hoy vamos a comenzar con el Salmo 42, que es un salmo que creo que si en algún momento llegas o has experimentado soledad o desilusión, es un salmo de esperanza en Dios, aún en medio de esos momentos de volver tu mirada a la suficiencia de quién es Dios. De esos vamos a leer números capítulos 12 y 13, que vamos a aprender sobre las quejas de Miriam y Aarón con respecto al liderazgo de Moisés, que al final de cuentas se están quejando del plan de Dios, de lo que está haciendo, lo que está obrando, y podemos ver esta necedad de Israel una y otra vez. Pero también aprendemos con respecto a los espías que se hace este plan para ver la tierra prometida, que sabemos que eventualmente era el destino final de los israelitas. Y de esos vamos a leer Lucas 13, que comienza con un llamado al arrepentimiento, transiciona a parábolas y termina con un lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y lo interesante de esto es que todo eso se relaciona, porque todo lo que Jesús predicaba, todo lo que Jesús hablaba, su anhelo, su mayor deseo, era llevar a este pueblo al arrepentimiento y reconocer esa salvación de Dios, reconocer a Dios como su Señor y como su Salvador. Y es el mismo llamado que hay hacia nuestras vidas, de reconocer a Dios como nuestro Salvador y llevar ese mensaje a las naciones. El Libro de Salmos, capítulo 42 Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿Dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios roca mía, clamo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. El libro de Números, capítulo 12 Mientras estaban en Acerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado tan bien a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, Vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés. Oh, mi Señor. Por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor. Oh, Dios. Te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación siete días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante siete días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. El libro de Números, capítulo 13 El Señor le dijo a Moisés, Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. Tribu de Rubén, jefe Samúa, hijo de Sacur. Tribu de Simeón, jefe Zafat, hijo de Ori. Tribu de Judá, jefe Caleb, hijo de Jefone. Tribu de Isaacar, jefe Igal, hijo de José. Tribu de Efraín, jefe Oseas, hijo de Nun. Tribu de Benjamín, jefe Palti, hijo de Rafú. Tribu de Sabulón, jefe Gadiel, hijo de Zodi. Tribu de Manasés, hijo de José. Jefe Gadi, hijo de Susi. Tribu de Dan, jefe Amiel, hijo de Gemali. Tribu de Aser, jefe Setur, hijo de Micael. Tribu de Neftalí, jefe Nabi, hijo de Bapsi. Tribu de Gad, jefe Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? ¿Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren? Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que se subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca del levo Amat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aiman, Sesay y Talmai, todos descendientes de Anak. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada siete años antes de la ciudad egipcia de Soán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande, que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante cuarenta días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Los descendientes de Anak. Los amalecitas viven en el Negev. Y los hititas, los jebuceos y los amorreos, viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los avisantes que vivimos son enormes. Hasta había gigantes. Los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban en ellos. El Evangelio según Lucas, capítulo 13 En esos días, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloeles cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? ¿No? ¿No? Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, Llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay seis días en la semana para trabajar. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió, Hipócritas. Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su huello, su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol. Y los pájaros hacen nidos en las ramas. ¿A qué otra cosa se parece el reino de Dios? Jesús, es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando. Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, No los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, Pero comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, Les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron, Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió, Vayan y díganle a ese zorro, Que seguiré expulsando demonios, Y sanando a la gente hoy y mañana, Y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana, y pasado mañana, Debo seguir mi camino. Pues, después de todo, No se debe matar a un profeta de Dios, En un lugar que no sea Jerusalén. ¡Oh, Jerusalén! ¡Jerusalén! La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, Como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, Tu casa está abandonada, Y no volverás a verme hasta que digas, Bendiciones al que viene, En el nombre del Señor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.